Yo cierro desde acá, aquí cierro, aquí cierro, aquí cierro Tiene que estar apagado el carro, espérate Montate, montate, montate Apagado porque es para los niños Oye, como que está apagado, por qué, por qué Porque si está andando y hay un niño ahí No pueden abrir la puerta Por seguridad No entiendo, no entiendo Supongamos que el carro está prendido y está andando Ah, y un niño lo hunde y ya Entonces acá no, tiene que ser apagado para poder abrir la puerta Ah, ya, ya, pues el niño abre y se cae Ah, ya, ya, ya Ah, si el carro está caminando, prendido, no te abre la puerta No, no, no la abre No, espérate, espérate, espérate Un carro ahí Ah, ya, ya le interesa el parco Ah, ya le interesa el parco Sí, 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 sí